Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Espero que estén muy bien Continuamos con nuestras lecciones inglesas Seguimos con nuestras clases de ingles Y vamos a mirar esta página Vamos a mirar estas imágenes que tenemos aquí ¿Qué tenemos acá? Tenemos acá, esto es un nene ¿Cómo era nene en ingles? Era boy Este es un boy también Y esta es una girl, una niña Y bueno, miren bien la imagen ¿Dónde piensan que están estos chicos? Estos children Miren, tenemos acá una pecera Acá hay una tortuga Acá hay un pez Varios animalitos ¿Dónde pueden estar? Bueno, esto es una pet shop Pet shop sería como una veterinaria O un lugar Mejor dicho, no una veterinaria Porque una veterinaria es donde vamos a curar a los animalitos Sería un lugar donde se compran animales ¿Sí? Una pet shop ¿Ok? Ok 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 Now, this boy Este niño ¿Saben el nombre de qué mascota es esto? Ok Si lo saben Genial Y this boy Este niño ¿A qué está apuntando? ¿A qué mascota sería esta que tenemos aquí? Ok Bueno, antes que nada Mascota en inglés es Pet Ok Pet So Pet Esto que tenemos acá es Mascota en inglés Ok Ah, entonces lo que vamos a hacer ahora es Escuchar un pequeño audio ¿Sí? Lo vamos a escuchar We are going to listen to an audio Y ustedes van a tratar de adivinar Van a escuchar Y van a adivinar Qué mascotas se nombran ahí Le doy una pista Se nombran dos mascotas Ok O sea, two pets Van a ser nombradas ¿Sí? Dos mascotas ¿Ok? Así que vamos a escuchar Y van a tratar de adivinar Qué mascotas son Ok We listen to it again Escuchamos de vuelta ¿Sí? This dog is cute Yeah And the fish is cute too Ok Ok ¿Pudieron escuchar Los nombres de las mascotas Que se nombran? Si los pudieron descubrir Ok Si pudieron descubrirlos Lo van a copiar en la carpeta ¿Sí? Las dos mascotas que nombra Ok Now we are going to listen and read Vamos a escuchar de vuelta el diálogo Y vamos a leer Y ver qué quiere decir ¿Ok? Así que prestamos mucha atención Lo que dice This dog is cute Ok Entonces Dog Que es este animalito Que vemos aquí Entonces sería Este perro Is cute Cute significa lindo ¿Sí? Lindo o linda Entonces sería Este perro es lindo Y el amigo This boy Says Yeah And the fish is cute too ¿Qué quiere decir? Fish El que está apuntando Entonces ¿Qué es fish? Fish Entonces Pes And the fish is cute too El pez es lindo también Este es el diálogo que dicen ¿Ok? Entonces pudieron descubrir Dog y fish Que eran las mascotas que nombraron Ok Chicos Now Let's take a look at this chart Le prestamos selección a este cuadrito Y vemos que tenemos Varios Pets Varias mascotas Por ejemplo Tenemos un gatito El pescado El perro El pajarito ¿Sí? Un hamster Y una tortuga Y abajo tenemos Como se escriben en inglés Ahora lo que vamos a hacer Es escuchar Cada uno de estos ¿Sí? Vamos a escucharlo Y vamos a aprender Cómo se pronuncia ¿Ok? Así que Prestamos muchísima atención ¿Ok? Vamos con el primero Cat Ok So Number one El gato es Cat ¿Ok? Repitan conmigo Cat Entonces Cat es gato Fish Fish Entonces Es el pez ¿Ok? Se pronuncia Fish Cat Fish Dog Dog Ok El perrito es Dog ¿Ok? So we have Cat Fish Dog Bird 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 ¿Ok? Este no es Bird No Bird no Esto es Bird ¿Ok? Bird Entonces es el pájaro ¿Sí? Bird El ave So we have Cat Fish Dog Bird Hamster 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 ¿Ok? Hamster Hamster ¿Ok? So Cat Fish Dog Bird Hamster Y por último Nos queda Turtle Turtle ¿Ok? Turtle So Cat Fish Dog Bird Hamster Turtle So Children We have Finished This Activity ¿Ok? Hemos terminado La tarea Esta semana Espero que les haya gustado Y que Podamos aprender Los animalitos Bye Bye